No sé cómo lo hiciste, te metiste en mi corazón de nuevo Abriste la puerta que estaba cerrada con un sello Hoy voy a conversar de que por ti, por ti, me enamoré de nuevo No sé cómo lo hiciste, te metiste en mi corazón de nuevo Abriste la puerta que estaba cerrada con un sello Hoy voy a conversar de que por ti, por ti, me enamoré de nuevo Todo esto comenzó esa noche que te vi Con tus ojos color capés y tu pelo negro De poco tiempo logré hacerte yo reír Sin conocernos tanto te invité un cigarro Aunque no sea de mi agrado Así pasaron segundos, minutos, horas, días y semanas Y a poco tiempo bromeando confesé A usted yo la amaba, usted respondió que también me amaba Pero tenía novio y no podía agradecerle a que me rechazara Todavía recuerdo como si hubiese sido ayer en esta fiesta Cuando solo usted estaba ya conmigo Ven, 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 ya no aguanto más Ven, ven, quiero, la quiero abrazar Ven, ven, que ya no me detengo y siento que la voy a besar No sé cómo lo hiciste, te metiste en mi corazón de nuevo Abriste la puerta que estaba cerrada con un sello Hoy voy a confesarte que por ti, por ti, me enamoré de nuevo No sé cómo lo hiciste, te metiste en mi corazón de nuevo Abriste la puerta que estaba cerrada con un sello Hoy voy a confesarte que por ti, por ti, me enamoré de nuevo Solo dame una chance amiga No es tan fácil confesarme lo que siento Pero si anda conmigo, le cantaré Cumbias, corridos, salsa, amarte a la antigua y hasta bachata Espero no se enoje, espere, no se vaya No tengas miedo porque yo quiero amarla Tal vez pensara ¿Cómo es posible si usa ropa bien aguada? Pero es que el amor que le tengo No se compra con dinero, oro, plata Tal vez tenga todos mis aretes Mi gorras con mi alias Mi pantalón aguado Dos playeras con dibujos de payaso Pero ya no aguanto Hoy me disimiliré a su casa Confesarte lo que siento, no le extrañes Si llego con un ramo de rosas a las siete Porque lo que escribí en esta libreta es muy cierto No sé cómo lo hiciste, te metiste en mi corazón de nuevo Abriste la puerta que estaba cerrada con un sello Hoy voy a confesarte que por ti, por ti, me enamoré de nuevo No sé cómo lo hiciste, te metiste en mi corazón de nuevo Abriste la puerta que estaba cerrada con un sello Hoy voy a confesarte que por ti, por ti, me enamoré de nuevo Hoy voy a desgazarte de eso mucho más Porque tú eres mi vida Y esta letra es tu vida Quédatela porque es mi corazón Haz lo que quieras con ella Pero no me dejes Que yo solo quiero estar contigo Y no me dejes de hablar porque ya no quiero ser tu amigo No sé cómo lo hiciste, te metiste en mi corazón de nuevo Abriste la puerta que estaba cerrada con un sello Hoy voy a confesarte que por ti, me enamoré de nuevo No sé cómo lo hiciste, te metiste en mi corazón de nuevo Abriste la puerta que estaba cerrada con un sello Hoy voy a confesarte que por ti, me enamoré de nuevo Dona la puerta que había perdido que estaba cerrada con un negocio ¿Verdad? Ahora voy a confesarte que por ti, me enamoré de nuevo Recordame